Hola, muy buenas. Hoy no me gusta hablar de política en este canal, me da igual, ya está, todo se va a la mierda, así que vamos a ir poco a poco. Habéis dicho que tengo problemas de edición y sí, tengo problemas de edición. No pude completar los cursos de logopeda cuando era menor y eso me ha lastrado desde hace años. Tener logopeda es muy caro, así que si os vais a quejar de que no hablo bien, os te doy una opción. Pagadme el logopeda y yo voy al logopeda. Mientras tanto, esto es lo que voy a ir haciendo porque me gusta expresarme, me gusta contar cosas, me gusta hablar. Muy bien. Intentaré tener algo preparado, que ya lo tengo preparado, y es que yo aborrezco cómo descontextualizan muchas cosas porque en la televisión tienen tiempo limitado y les funciona muchísimo no explicar absolutamente nada de la situación. Muy bien. Tenemos aquí que han vuelto a sacar el problemático tema del impuesto de sucesiones, que yo defiendo y que yo o mi familia ha visto que no hemos tenido que pagar apenas nada. Yo, cuando murió mi padre, yo no pude heredar por motivos. Así que yo renuncié a la herencia y luego murió mi abuela, que yo también renuncié por motivos relacionados con mi padre. Así pues, mi familia heredó, mi familia paterna, mis tías heredaron unos terrenos y apenas pagaron nada de impuestos porque eran sus hijas. Es que hay muchas bonificaciones en el impuesto de sociedades y solamente aplica a grandes patrimonios. Muy bien. Yo he hecho con una calculadora... Ponía que tenía aquí la calculadora. Vale. Muy bien. Esta persona, que yo pongo aquí, dice que haciéndole reclamar 100.000 euros por una herencia. ¿Sabes lo que pasa? Que el mismo Ricardo, en ese mismo programa, asegura que no sabe lo... o que le está reclamando porque no sabe el valor de su herencia. Porque si lo dice, tendrá que admitir que es que va a heredar más de medio millón de euros. Porque hay muchas bonificaciones, sobre todo en Madrid, en herencias. Pero asumimos que no es de Madrid. Asumimos que simplemente necesita el impuesto estatal. Hay muchos calculadores de costes de la herencia. Yo he cogido unos datos así, a lo random. Y la verdad es que el caso no se va muy bien con él. ¿Por qué? Porque yo he estado haciendo cálculos, dándole el beneficio de la duda de que es la primera vivienda, de la fecha de disfunción y su nacimiento y tal, todo así, especulativo. Y estos son los datos que tengo. Dice que tiene que pagar 100.000 euros. Un impuesto que apenas se paga mucho hasta que tu patrimonio que empiezas a dar es de medio millón de euros. Porque esto es con una calculadora especializada en herencias. Y que si veis los datos que sois introducidos, asumo que el hombre murió en 2019. No tengo los datos porque no lo dicen. Asumo que tiene más de 21 años, evidentemente. Y luego otra persona dice que también debe 80.000 euros. Pero es que, si nos vemos, que el importe del adjudicado es de 600.000 euros para que la cuota pagarse de 104.000 euros contando herencias y sobre todo plusvalía. Porque son dos tipos de impuestos. Asumimos que es pariente del grado 2. Es decir, un mayor de 21 años y el primer grado de consanguinidad. Perfecto. Y ahí asumimos que no debe absolutamente nada de patrimonio. Y asumiendo que tiene pleno dominio o es un sufructo. Estamos diciendo que este hombre, si tiene que pagar una herencia, es de 104.659 euros con 167 céntimos, euro arriba, euro abajo, por un patrimonio de 600.000. Que no está heredando una casita de secundaria, no está heredando una casa, un patrimonio, que básicamente sería más de lo que muchos, muchos obreros van a poder tener nunca. Porque estás hablando de más de 600.000 euros para que tú puedas tener que pagar 104.000 euros. ¿A qué no lo puede pagar? Pues mira, una cosa que se hace en herencias, donde hay muchas cosas, es heredar a beneficio de inventario, donde primero solamente cobras lo que no tienes que pagar. Y ya está. Y lo puedes hacer perfectamente. Otra cosa que puedes hacer y que se hace, es tú con la declaración de herederos, y con los impuestos, tú vas a un banco y dices, mira, tengo esto que voy a heredar y tengo que pagar este impuesto. Y muy seguramente, como estás pidiendo menos de una quinta parte, que es menos del 25%, estás pagando menos del 25%, menos del 20%, menos que el IVA, lo que te costaría eso, tú con ese dinero o tú puedes pagar a los impuestos y tendrías un aumento de patrimonio de más de medio millón de euros. De casi medio millón de euros aproximadamente. Unos 450.000. Asumimos. Estamos diciendo que tienes una hecha de 450.000 euros. Limpia. Sin pagar nada más. Vale, luego tienes una hipoteca de 104.000 euros. Pero tú sigues teniendo una casa que vale 600.000 euros. Asumimos que al catálogo está contextualizado. ¿Por qué no lo vas a juicio y reclamas con un tasador profesional verificado por los ministerios de los anticuadros que eso no vale lo que tú dices? Porque hay mucho tasador independiente que está homologado que te puede decir, no, esto vale esto por la zona y tal. Y si consigues que baje de suficiente cantidad de dinero, a ti se te baja la cantidad de impuestos. Porque eso se puede hacer. Y he habido sentencias favorables al respecto. Pero ocurre que la única gran formación política que lo quiere quitar son los partidos de extrema derecha que buscan un perfil de votante que primero sea rico. porque la gran mayoría la inmensa mayoría de los grandes patrimonios de España es por herencias. Por herencias. No, porque no hay ascensor social. El ascensor social es un mito. Tienes suerte igual de que si tú estudias una carrera decente y tienes suerte pues igual llegas a una profesión liberal debidamente pagada. Pero esa es la suerte. Lo que más asegura que tú no vas a tener problemas económicos es la herencia. Y precisamente un impuesto que no llega al 25% es uno de los mayores motores para la distribución. Y si tú vas a heredar un piso de 600.000 euros como el que he mostrado con una calculadora oficial que revisa a los tribunales y las sentencias tú te estarías pagando 104.000 euros con un aval de 600.000 euros tú lo puedes pagar. Y si tú sabes que le queda poco tiempo de vida estas cosas se preparan. Porque lo primero que se hizo cuando mi abuela empezó a necesitar una residencia es preparar las cosas de la herencia. Porque eso lo sabía. Y gracias a que eso yo pude evadir muchas deudas de mi padre. Que no me gusta hablarlo. Pero fueron más grandes de lo que había que pagar aquí. Yo pude quitarme de esas deudas. No me gusta hablar de estas cosas. Pero yo gracias a que preparo la herencia yo pude quitarme de una deuda más de lo que veis en rojo. Luego no pude heredar nada. Pero yo me quité de una deuda de con Hacienda. Tú, tú, si tú sabes que eres mayor te preparas la herencia y aseguras de que haya un fondo suficiente para pagar todo tipo de impuestos. Joder, hombre que sí. Pero estamos hablando de que la inmensa mayoría de la gente no tendrá que pagar más de 2.000 euros. Vamos a volver a calcular. Bueno, vamos a coger la ventana. Propiedades, Chrome, esta. Esta misma ventana. Suponemos ahora mismo que se muere mi madre. Dios no lo quiera. Fecha de fallecimiento, pues, el 01 del 01 del 2021. Voy a poner una fecha que no es la mía, que es el 20 del 08 de 1990. Asumimos que la casa que vale son unos 120.000 porque es que no vale más. Grupo 2. Hijo de descendiente de más de 21 años. Vale, vivienda habitual de 120.000. Esto no lo he calculado. Vamos a ver con el... Ahora, a ver, legislación. Suponemos que cogemos la estatal. Vivienda habitual de 120.000. Si yo he ido a la casa de mi madre, no pago nada. Cuota a pagar. Un momento, que lo quito, el scrap. No pago nada. Los pobres no pagamos el impuesto de sucesiones. Os lo voy a poner otra vez. Mira, fijaos. Una casa de 120.000 euros. Asumamos eso. De más de 21 euros. ¿Qué son los que tengo? Yo no tengo nada porque soy pobre de pedir. Vivienda habitual de 120.000. Y con la legislación implicable estatal. Que es que no me voy a oficiar de los beneficios que va Madrid. Ah, esta calculadora es tosca. Vivienda habitual 120.000. No pago nada. Cero. Los pobres no pagamos impuesto de sucesiones. Vamos a volver a calcularlo porque ya está. Vamos a suponer que esta vez mi madre con la legislación estatal que no está diciendo a los beneficios de Madrid. Fecha de fallecimiento 01 del 01 del 2020. Esto nos llama la COVID porque somos gilipollas. No nos ponemos mascarillas. El 28 de abril de 1990. Vamos a suponer que mi madre me deja 180.000 entre la vivienda habitual solo por vivienda habitual porque no tiene ahorros. 180 180 1, 2, 3 Y aquí ya empieza a pagar algo. 4.000 pavos. 4.000 pavos entre estos impuestos. Es decir que yo a menos que empiece a cobrar una casa de 180 que ya es bastante ahí ya hablamos de 3 habitaciones y 2 baños y medio. Ahí ya se empieza a pagar 5.000 euros. Eso es jodienda pero se puede se puede ir apañando. Para que tú pagues 100.000 pavos tú tienes que heredar un casoplón de 600.000. Así pues por favor cada vez que os digan del impuesto de sucesiones recordad una casa de 130 o una casa de 140 vamos a ir al límite una casa de 140 que es lo que valdrán muchas casas creo que valdrán muchas casas pero es que de hecho muchas casas están en el catasto por menos de lo que vale el mercado. La casa de 140 431 euros que eso lo puedo pagar hasta yo es a partir de los 130.000 euros cuando llegas a pagar pues sí pagas algo pero es que es en un puesto que desde luego si tú tienes que pagar 100.000 pavos tú tienes que estar dando 600.000 así que por favor cada vez que os digan no es que las casas son 50.000 solamente están en Madrid solo estamos hablando de casas de dos habitaciones dos o tres habitaciones en malas zonas para que llegan a 150 que las vean yo en red piso que las vean por 90 incluso 110 pero que me estás diciendo que tú tengas que pagar 100.000 100.000 pavos es porque tú tienes herencia de 600.000 no me das pena lo siento lo que tú estás haciendo es engañar a la población y diciendo oh es que es un impuesto para pobres no esto es un impuesto solo para ricos esto es un impuesto que se hace porque la mayoría de las grandes fortunas son por herencias porque ningún porque muy pocas empresas para alguna habrá se generan sin herencia muy pocas es una buena herencia así pues estos son los números que os he sacado de una calculadora que lo calcula todo o por estas cosas y seguramente aquí no entre el impuesto de de plusvalía o los incrementos de patrimonio así pues antes de que os sigan diciendo mierda los de espejo público Antena 3 es una cadena que va a los ricos y lo tienen ahí en sus declaraciones su objetivo son las clases altas mientras ponen un programa de actividad que ponen para intentar convencer a los pobres que no lo siento muchas no tienen conocimientos financieros conocimientos burocráticos porque no han podido tener la oportunidad les hacen creer que si no quitan el impuesto su decimismo vas a tener que pagar un montón 500 pavos por una casa de 140 notaría parte que eso te cuesta en otros 500 pavos 1000 pavos 1000 pavos y unidos en la casa de 140.000 jode pica esto pica pero tú luego ya tienes una casa porque estamos hablando de que luego esto es por una herencia asumido que tú eres el hijo único ocurre que legalmente tu padre te tiene que legar una buena parte a menos de que judicialmente demuestre que tú no has cuidado de él te tiene que dejar algo así pues os dejo estos números 431 euros con 20 céntimos por una casa de 140.000 euros sin ningún tipo de beneficio fiscal porque vamos a coger la misma casa estatal bueno Madrid 01 del 01 del 2021 y 28 de abril de 1990 140 140.000 vivienda habitual de 140.000 en Madrid pago 4 pavos me cuesta menos heredar una casa de 140.000 pavos que irme al puto dominos que he ido hoy o comprarme un puto tenderero que me ha costado 9 pavos por favor dejad de creeros las milongas que os dicen sobre todo por el impuesto de sucesiones os lo pido por favor el impuesto de sucesiones es un impuesto que exponencialmente van a dar grandes fortunas porque tú si tú heredas 600.000 pavos créeme que esta casa se vende fácil ¿a poco que la vendas de 500.000 y el pavos o 450 pagas los 100.000 te quedan 350.000 pavos y con eso te compras dos casas yo heredas una casa de 600.000 y lo primero que hago es venderlo y me compro una casa de 90.000 y en Galicia en mi pueblo y le doy el punto de que se vaya a la mierda así pues siento que se habla mal no tengo dicción pero esto es lo que quiero contar estos no son los números son números oficiales estos son números y no la mierda que te cuenta en el espejo público venga adiós